En el domingo, Junín FM Estéreo rinde un homenaje al pequeño empresario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Amén. 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 Como cada domingo, el Señor nos habla para que guardemos en nuestro corazón su palabra. Que podamos ser muy dóciles para llevar a nuestra vida la gran invitación a ser perfectos como el Padre Celestial. Lectura del Libro del Levítico. Amén. Dijo el Señor a Moisés. Habla en la asamblea de los hijos de Israel y diles. Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermana Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios Te la amamos Señor El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas sus culpas y cura todas sus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como dice el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente ternura el Señor por sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros Que nadie se engañe si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo Que se haga necio para llegar a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios Como está escrito Él caza a los sabios en su astucia Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios Y conoce que sois vanos Así pues, que nadie se gloríe en los hombres Pues todo es vuestro Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro Todo es vuestro Vosotros de Cristo y Cristo de Dios Palabra de Dios Te alamos Señor Palabra de Dios Tu palabra es palabra de amor Tu palabra es palabra de amor Aleluya, Aleluya Dios Aleluya, Aleluya Dios Aleluya, Aleluya Dios El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Sabéis que está mandado Ojo por ojo, diente por diente Pues yo os digo A quien te pide, dale Y a quien te pide prestado No lo reuches Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio Yo en cambio os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien A los que os aborrecen Y rezad Por los que os persiguen Y calumnian Así seréis Hijos de vuestro padre Que está en el cielo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda la lluvia A justos e injustos Porque si amáis A los que os aman Que premio tendréis No hacen lo mismo También los publicanos Y si saludáis Solo a vuestros hermanos Que hacéis De extraordinario No hacen lo mismo También los paganos Por tanto Sed perfectos Como vuestro padre celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La liturgia De este séptimo domingo El tiempo ordinario Muy queridos hermanos Y muy queridas hermanas Nos invita a continuar Reflexionando En la nueva manera De entender De vivir De practicar La ley del Señor Encontramos A Jesús Allí En el monte Enseñando A sus apóstoles La nueva manera De interpretar La ley de Dios Continúa Diciéndoles Se les ha dicho Han oído Que se les dijo Saben Saben Que está mandado Y él Con una Breve Expresión Nos presenta La nueva manera De llevar a la vida La ley divina Yo les digo Pero yo les digo Jesús Jesús Al igual que trae La vida nueva El comienzo De una nueva creación La presencia En plenitud De ese Dios bueno Y misericordioso Viene a traernos Una manera Una manera Diferente De interpretar Las normas Los mandatos Las leyes Propuestas En antiguo Al pueblo de Dios Al pueblo de Israel Y podríamos Nosotros Sintetizar Esa manera De interpretar Y de vivir La ley divina En dos frases Que hemos escuchado En la liturgia De hoy La primera En el libro De Levítico Primera lectura Sean santos Porque yo Su Dios Soy santo Y la segunda Con la que concluye El evangelio La página del evangelio De Mateo Que ha sido hoy Proclamado Por tanto Sean perfectos Como Su padre celestial Es perfecto La vivencia La puesta en práctica Del mandato Divino Nos lleva A una meta A la que todos Aspiramos Y todos Buscamos Alcanzar En el peregrinar Por la vida La santidad Y la perfección Y como se logra Como se logra Alcanzar Esa meta Viviendo 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 A la manera De Cristo No es fácil No es fácil En la exhortación Apostólica Gaudete Exultate Exultate De su santidad El Papa Francisco En la que Nos Sobre el llamado A la santidad En el mundo actual Nos dice Alegrados Y regocijados Es que precisamente En la tarea En la búsqueda De la santidad La alegría El gozo La felicidad Embarga En nuestro corazón Seguramente De la dimensión Humana Nosotros iremos A pensar Y lo experimentamos A diario Cómo Cómo alcanzar La santidad Cómo alcanzar La perfección De vida Y el Papa En esta misma exhortación Nos recuerda Que es una tarea De todos los días De todos los días Una tarea Diaria Permanente En el ejercicio De nuestra tarea De nuestra misión Según el estado de vida Obrando Trabajando Con rectitud Con honestidad Viviendo Una permanente Y constante Comunión De amor Con Dios Y con nuestros hermanos Allí donde estemos En el trabajo Que tengamos En la tarea Que a diario Ejecutamos En el diario Vivir En la cotidianidad Obrando siempre El bien Alcanzamos La santidad De una manera Plena Y total Cuando El Señor Se digne Invitarnos A ser parte De los ciudadanos Del cielo Y precisamente La misma Palabra Que el Señor Hoy nos regala Nos da Indicaciones Para alcanzar Esa meta Él nos invita En primer lugar A hacer referencia A la ley Del talión Del antiguo testamento Ojo por ojo Diente por diente Él nos invita A la no violencia A no dejarnos Provocar Por el que nos maltrata Por el que nos maltrata En segundo lugar En segundo lugar La tolerancia La tolerancia La tolerancia La tolerancia Saber Construir la unidad En la diversidad Una tolerancia Que nos lleva a aceptar La posición del otro Los criterios del otro Una tolerancia La tolerancia Que nos lleva A hacer crecer En nuestro corazón Esa virtud Que a veces Desaparece De nuestro entorno Y que es tan necesaria Para Una armonía En la convivencia La humildad La humildad En tercer lugar Nos invita A vivir El mandamiento Del amor En plenitud Ese amor Que nos lleva Incluso A amar A vivir En convivencia Con quienes nos odian Con quienes nos hacen El mal Amar al otro Que me hace daño Es decir Al mal Responderle Con el bien Y aún más Algo que nos cuesta Que nos dice Señor Pero como voy a rezar Yo por el que me hacen mal Si señores El Señor nos dice Oren Recen por los que los persiguen Por los que los calumnian Y que lindo fuera que nosotros Viviéramos la experiencia De orar diariamente Por aquellos que nos hacen daño Por aquellos que nos quieren arruinar Que nos quieren destruir Ofrecer una oración Constante, permanente Por la conversión De los amigos del mal De los enemigos del bien Por los que viven Para hacer el mal Orar Por aquel Que no me saluda Por aquel Que vive a mi lado Pero siempre Me mira Me dirige una mirada De odio, de rencor De envidia De egoísmo A orar Orar por todos aquellos Promotores de violencia De desorden De desestabilidad Para que el Señor Les transforme su corazón Y vivan Y gocen y sientan La presencia de ese Dios Clemente, misericordioso Lento a la cólera Pero rico en piedad Ese Dios Que quiere la salvación de todos Ahí tenemos pues Queridos hermanos Y queridas hermanas Unas actitudes Que al llevarlas a la práctica De una manera continua Y permanente Podemos avanzar En la búsqueda de la santidad En la búsqueda de la perfección De nuestra vida De creyentes, de bautizados De hombres y mujeres de fe Tarea constante Y permanente Que podemos nosotros Llevarla en un orden ascendente Si asumimos, hacemos nuestro El ejemplo de Jesucristo Que nos ha dejado La prueba más grande de su amor Entregar su vida por nuestra salvación Recordemos Ese gran ejemplo De amor y de perdón a sus enemigos Que nos dejó desde El altar del Calvario Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Y que también nosotros podamos Grabar en nuestro corazón Y llevarlo a la vida Esa enseñanza que nos deja Nadie tiene amor más grande Que aquel que da la vida Por sus amigos Seamos nosotros Queridos hermanos y queridas hermanas En este mundo En este mundo Convulsionado En este mundo De enemistades Contaminado Contagiado Por el odio Por la violencia Por los rencores Protagonistas De lo que tanto nos insistía Su santidad El Papa Pablo VI Ser protagonistas De una nueva civilización La civilización del amor Que la presencia El estar de María En nuestro corazón En el entorno familiar Nos lleve a superar Todo aquello Que nos impide ser instrumentos de paz Y nosotros En un ambiente de tolerancia De no violencia De obrar el bien Frente al mal De saber Orar Porque nos persiguen Seamos pues Los Protagonistas De esta civilización Fundada en el amor En el amor a Dios En el amor al prójimo En el amor a sí mismos Así sea Nos invito ahora Para que hagamos pública nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concedido por obra y gracia El Espíritu Santo Nació en Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde aquí a venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Al Dios que nos invita A ser santos como el santo Le presentamos nuestras plegarias Y con ellas nuestra oración Por las necesidades del mundo entero Nos unimos con la respuesta Que se nos va a proponer Nos unimos en oración diciendo Padre de amor y misericordia Escúchanos Padre de amor y misericordia Escúchanos Por la Santa Iglesia de Dios Por la Santa Iglesia de Dios Extendida de Oriente a Occidente Para que el Señor la reúna Y acreciente Hasta el fin de los tiempos Roguemos al Señor Padre de amor y misericordia Escúchanos Por nuestro Papa Y por los obispos de la Santa Iglesia Para que Dios los llene de su gracia Los ilumine Y le de fuerza Roguemos al Señor Padre de amor y misericordia Escúchanos Por la paz de todo el mundo Para que se frenen las ambiciones Desaparezcan las enemistades Y brote el amor y la concordia En el corazón de todos los hombres Padre de amor y misericordia Escúchanos Por los emigrantes Los prisioneros Los desempleados Y los que están lejos de sus hogares Para que se sientan Hijos de la gran familia de Dios Y encuentren consuelo en sus penas Roguemos al Señor Padre de amor y misericordia Escúchanos Por todos los que estamos aquí Reunidos en el Señor Para que Dios nos conceda Persever en la fe Y crecer siempre en la caridad Roguemos al Señor Padre de amor y misericordia Escúchanos Para todas y cada una de las familias Que les llega este mensaje A través de los medios de comunicación masivos Para que el Señor inunde sus familias De mucha paz, salud y bienestar Oremos Padre de amor y misericordia Escúchanos Por nuestros enfermos Para que reciban el consuelo El alivio y la fortaleza De las manos misericordiosas de Dios Oremos Padre de amor y misericordia Escúchanos Por el eterno descanso del Padre Jorge Hidalgo De Ismael Hidalgo y Carmen Sarreina Para que el Señor en su infinita misericordia Los cuente Como ciudadanos del cielo Oremos Padre de amor y misericordia Escúchanos Padre rico en misericordia Escucha las plegarias que con fe hemos dirigido Y atiende Las que aún quedan en nuestro corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El alemán El alemán El hermoso Llega El alemán El alemán El alemán Las fuentes de nuestra unión, queremos hoy opresente con esa alegre canción. Nuestro esfuerzo muy sincero, Boliviana, ponte el corazón. Nuestro empeño cotidiano, camino en liberación. Nuestro esfuerzo muy sincero, Boliviana, ponte el corazón. Nuestro empeño cotidiano, camino en liberación. Con el pan te presentamos, nuestro diario trajina. De taller a la oficina, del pueblo a la gran ciudad. De mercado a la cocina, de la estera al cafetal. De Colombia a la cartilla, del sueño a la realidad. Al lado del pan evino, las fuentes de nuestra unión, queremos hoy ofrecerte con esa alegre canción. Nuestro esfuerzo muy sincero, Boliviana, ponte el corazón. Nuestro empeño cotidiano, camino en liberación. Nuestro esfuerzo muy sincero, Boliviana, ponte el corazón. Nuestro empeño cotidiano, camino en liberación. Con el vino consagramos, la sangre ofrecada hoy. Por los hermanos que sufren canicia, fe y opresión. Por los que siguiendo fieles, su ejemplo de inmenso amor. Su vida se ofrecieron por la gran liberación. Por los que siguiendo fieles, su ejemplo de inmenso amor. Su vida se ofrecieron por la gran liberación. Al lado del pan evino, las fuentes de nuestra unión, queremos hoy ofrecerte con esa alegre canción. Nuestro esfuerzo muy sincero, Boliviana, ponte el corazón. Nuestro empeño cotidiano, camino en liberación. Nuestro esfuerzo muy sincero, Boliviana, ponte el corazón. Nuestro empeño cotidiano, camino en liberación. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria, nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, porque resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios. Seré de la tierra con los ángeles del cielo, te bendicen todos, canta en gloria a Dios. Seré de la tierra con los ángeles del cielo, te bendicen todos, canta en gloria a Dios. Bendito eres que vienes, oh Señor, santo, 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 que ven en el cielo, te bendicen todos, canta en gloria a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, dad vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Héctor, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el domingo, en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, el Padre Jorge Hidalgo, Ismael Hidalgo y Carmen Sarreina. Y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén Animados por el Espíritu de Cristo resucitado Oremos al Padre que en su infinita misericordia Nos invita a ser santos como Él es santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Compartimos un saludo fraternal de paz ¡Gracias! 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 De tu pueblo, de piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado, de tu pueblo, de piedad, y danos la paz que libera al hombre, y danos la paz que el mundo nos da. Cordero de Dios, que quitas el pecado, de tu pueblo, de piedad, y danos la paz, y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, de tu pueblo, de piedad, y danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, de tu pueblo, de piedad, y danos la paz. Cuando todos comemos del mismo pan de vida, nos convertimos en un solo cuerpo, que es la iglesia. Recibamos esta comunión que debe darnos fuerza para amar a nuestros enemigos. Amén. 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 dominará las lenguas arcana y el lenguaje del cielo supiera expresar solamente sería una hueca campana si me falta el amor si me falta el amor no me sirve de nada si me falta el amor nada soy si me falta el amor no me sirve de nada si me falta el amor nada soy aunque todos mis bienes dejarse a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar Dios Todopoderoso concedemos a alcanzar el fruto de la salvación cuya prenda ya recibimos por estos misterios por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus hogares, sobre sus familias y les acompañe siempre Amén y bajo la protección de María Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Madre y Patrona deseándoles una feliz semana podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Después del canto mariano tendremos los avisos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén Amén Jesús Amén Gloria